dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal las claves de la magia una de las claves más importantes si es que uno va elevando su nivel de conciencia es entender la necesidad de la autorrealización en esta vida si uno no puede comprender ese nivel uno va a estar siempre avanzando por el camino de la magia utilizándola para paliar las necesidades de supervivencia las necesidades básicas pero no va a poder uno ver más allá y cuando hago este vídeo lo que busco es que la persona piense qué lugar ocupa la autorrealización el ser la presencia divina en ti en tu vida no se le podemos decir de muchas maneras no cuál es el lugar que ocupa quizá ninguno porque tú dices mire rodrigo en este momento no pienso mucho en eso yo lo que quiero es salir de todos mis problemas de mis carencias materiales entonces quiero la magia como una herramienta para salir de mis carencias materiales quiero dinero quiero trabajo quiero un carro quiero una casa quiero esto quiero lo otro estamos en el nivel de conciencia o en el nivel energético de un niño que espera que el universo le dé todo o que espera que el padre o la madre le resuelvan sus necesidades no hay nada malo en esto no es es algo muy humano por lo cual pasamos todos los seres humanos pero si uno no puede ir más allá en el nivel de vibración que está siguiendo algunas herramientas de la magia para ver que uno es es infinito es presencia divina empezar a abrir la puerta a otras necesidades de tipo espiritual que tienen que ver con una conciencia un poquito más elevada a veces nos sucede que quedamos atrapados en niveles de energía y de conciencia bajos entonces creemos que la ayuda que tenemos que pedir o alguien que nos facilite un proceso tiene que ser simplemente en este nivel en el que estamos mal no estamos mal en la economía entonces necesitamos alguien que nos ayude en la economía y quiero que me ayuden en el afuera rodrigo porque la persona que está en este nivel de conciencia todavía no se siente creadora de su propia realidad entonces va a suceder que que uno espera que en un ritual en el afuera se solucionen todos mis problemas que para mí todos mis problemas en este momento es que no tengo dinero rodrigo y quiero tener una casa más grande porque si tengo dinero y tengo una casa más grande esto lo puedo mostrar a los demás y voy a lograr un poco más de autoestima y de mejor posicionamiento entonces estamos pensando la magia en un nivel muy básico en un nivel muy elemental y no estamos elevando la mente no la mente es un gran instrumento para para percibir la realidad es como si estuviéramos caminando siempre mirando para el piso y un día elevamos la mirada los ojos que van a ser una herramienta para percibir el mundo y de pronto vemos un cielo estrellado y se abre todo el espacio frente a uno y uno entiende que hay mucho más allá del suelo que has venido viendo todo todo el camino en en el viaje de la vida porque hay personas que no pueden superar esos esos niveles básicos de conciencia que no es que no es tan mal porque para para ir construyendo una conciencia digamos más elevada más despierta atravesamos por por esos estadios no donde conectamos con otra energía con otra manera distinta más material más conectada a la supervivencia las necesidades y la relación con los demás seres humanos va a estar en este nivel si nosotros estamos en este nivel y vamos a crear realidad en ese nivel y yo no digo que de pronto si tú no utilizas si tú utilizas perdón la ley de atracción no te va a venir dinero no vas a mejorar tus condiciones materiales sino que no se trata de que de resultado o no sino que no estás entendiendo la magia o el camino del mago la transmutación como un camino de autocrecimiento no estás pudiendo conectar con esa parte sólo con satisfacer las necesidades de este momento no y en muchos casos para impactar sobre los demás y construir relaciones con los demás seres desde una posición donde yo soy más fuerte tengo dinero tengo esto tengo lo otro entonces me siento más fuerte inflo el pecho me siento empoderado porque tengo que tengo tengo algunas cosas materiales a las cuales mentalmente me aferro para sentir que soy una cosa y eso pasa porque no estoy pudiendo abrir la mente hacia verdades más profundas entonces de pronto pierdo el trabajo pierdo todo lo material y de pronto me desinfluo y siento que no valgo nada y siento que no tengo ningún poder y solamente utilizo la magia como una herramienta para volver a recuperar ese poder perdido esa autoestima perdido perdida y yo me pregunto era real esa autoestima o sea había una autoestima basada en que yo me respeto a mí mismo tenga dinero no tenga dinero tenga una casa no tenga una casa tenga muchas muchas cosas materiales o no tenga nada pasaba por ahí o mi autoestima mi dignidad pasaba porque lo por lo que los demás piensan de mí los demás piensan que yo soy una persona de éxito entonces mi autoestima está por el cielo por eso ahí y nos pasa a todos los seres humanos hay cuestiones evolutivas que a veces no solemos entender porque estamos vibrando en la carencia porque estamos muy enfocado el nivel de conversación mental circula por tu mente o funciona por tu mente todo el día en función de las necesidades vitales no porque eso es lo más importante para ti tú no puedes abrir la mente quizá la abres un poquito supongamos por la noche dices dios mío ayudame resolveme todos los problemas pero hasta esa conexión divina va a estar marcada por la energía de mis necesidades distinto es llegar a la noche y antes de entrar en el mundo de los sueños vos decís gracias gracias y otro dirá pero porque decís gracias si todo te va mal porque tenés vida porque tenés un cuerpo porque tenés infinitas posibilidades que tú no estás viendo porque sólo está funcionando en ese nivel básico de supervivencia y yo no cuento cosas que no me han pasado a mí porque alguno dirá quizá usted no le pasó eso rodrigo no no a mí me pasó todo esto y por eso hablo de esto porque es a empezar a hablar de esto es parte de un aprendizaje también personal donde uno siente que es lo que tiene uno tiene mucho entonces siente que vale mucho uno tiene un canal de youtube y mira un vídeo diez mil personas entonces uno siente que es alguien importante y que está transmitiendo un gran mensaje y yo te digo una cosa si vos transmitís algo que ayuda a una persona eso es mucho más que si 50 mil personas ven un vídeo y no les afecta en lo más mínimo hay mucho ego en esos niveles de básicos de supervivencia entonces hay que ver qué lugar y cómo uno se conecta con la autorrealización con lo divino con lo cósmico con el universo con dios como uno y qué cosa qué lugar uno le está dando en la vida a eso no cómo funciona la mente en torno a eso o simplemente la conexión con dios es para pedir para pedir que que satisfaga nuestra necesidad de materiales utilizar la magia para que tal persona haga lo que yo quiero y vos estás vibrando en la carencia y quizá sin querer estás atrayendo más carencia y decís y no sé por qué el universo me no me da una satisfacción respecto a lo que yo necesito si si yo estoy haciendo los ejercicios bien porque quizá no estamos pensé y si el universo te da lo que vos querés seguimos sin pensar en profundidad sea como sea el resultado si te lo da no te lo da lo que vos querés no estamos pudiendo ir más profundo al nivel de la autorrealización no estamos ni siquiera trabajando esta cuestión de la autoestima no de la autoestima alta que es como se le dice yo me amo yo me respeto yo soy una persona digna el hogar he logrado una maestría en la vida y ni siquiera hasta ahí llegamos no porque construimos la autoestima de acuerdo a la opinión de los demás no de acuerdo a lo que yo conscientemente me doy cuenta que soy a la maestría que he conseguido en la vida en tal trabajo a la dignidad al respeto con el que me trato a mí mismo y a los demás no quiero hacer una charla muy compleja ni muy larga respecto a todo esto pero hay que entender que la autorrealización ocupa un lugar importantísimo está en la punta de la pirámide de la autorrealización y abajo de todo la supervivencia o las necesidades vitales y la gente suele consultarnos por las necesidades vitales por la supervivencia pero no suele hacerse consciente por lo menos inmediatamente de la importancia de la autorrealización del autocrecimiento el crecimiento interior como usted le quiera decir son son muchas palabras para describir lo mismo en definitiva el ser no no pensamos en ese nivel decimos no yo mire yo lo que quiero que vuelva a mi pareja y tener dinero y ya está y mi vida está fantástica está toda solucionada en ese nivel de conciencia donde vos estás pensando pero falta un trabajo más profundo más arduo espero que sea de utilidad este vídeo